Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Descubriendo la Ciencia Abierta, un evento impulsado por el Hub de Innovación y Transferencia de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento y Software Libre, a través del Grupo de Ciencia Abierta y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre. En nuestra sesión anterior tuvimos una conversación muy intensa sobre cómo se revisan los preprints y los nuevos modelos o iniciativas de revisión de preprints. Entonces, contamos con mucha participación, de hecho, de la audiencia hubieron muchas preguntas, preguntas muy interesantes que enriquecieron la sesión. Las preguntas de la audiencia siempre son muy interesantes y siempre son enriquecedoras para que la conversación pueda fluir y pueda seguir. Entonces, les invitamos a que en esta sesión, pues, también sean muy intensos con sus preguntas. Recuerden dar una vuelta sobre el canal de YouTube de las tres organizaciones de la Red de Conocimiento Libre, del Hub y del Open Lab. Si quieren volver a ver las sesiones anteriores, realmente vale la pena volver a verlas de nuevo para poder comprender todos estos detalles de la ciencia abierta. Y también, pues, compártanlo. Compártan con sus colegas, con sus amigas, con sus amigos, con sus estudiantes. Úsenlo como material de trabajo, como material de estudio. Ese es el objetivo. Bueno, hoy tendremos una charla sobre los pros y contras de los preprints. Y, bueno, en esta sesión vamos a conocer sobre cómo encajan los preprints en el proceso de publicación. Su papel en la compartición de datos, en el open access, las iniciativas para incrementar la reproducibilidad de los estudios científicos. En algunas ramas del conocimiento de esto es un serio problema. Y hoy nos acompaña Humberto Debat, en la moderación, científico investigador del Instituto de Fitopatología del Centro de Investigaciones Agronómicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, el INTA. Y también, pues, Humberto, durante el último año, ha trabajado en el proyecto argentino de genoma del SARS-CoV-2, COVID-19. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Es un honor contar contigo, Humberto, el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Realmente es un gusto estar acá con ustedes. Me siento en la casa hablando en una sesión en español sobre estos temas, latinoamericanas, también con personas de distintos ámbitos. Creo que acompaño el espíritu de este ciclo, orientado justamente a la ciencia abierta. Iba a empezar por otro lado, pero también es interesante empezar sobre este aspecto, uno de los aspectos centrales sobre las preprints. Ustedes saben, las otras sesiones del ciclo han sido introducidas sobre este fenómeno. Quizás podemos hacer un pequeño repaso de qué estamos hablando, por lo menos para afianzar definiciones o para delinear el discurso y el debate. Están, por supuesto, invitados a hacer todas las preguntas que quieran, interrumpir, escribirnos. La idea es interactuar, debatir estas cosas. Bueno, en definitiva, la definición que tomamos o que toman algunos es que las preprints son manuscritos que narran a una investigación completa y que son depositados online antes o durante la evaluación de pares en revistas tradicionales académicas. Las preprints no son algo nuevo, para nada. Tenemos el antecedente de Archives de 1990. Estamos hablando en un contexto de ciencia abierta de esta iniciativa de Paul Ginsberg, diez años antes que, por ejemplo, la iniciativa VOAI, que es de la Budapest Open Access Initiative, que tuvo su aniversario hace pocos días. Es decir, en ese sentido, es una innovación en el sistema de comunicaciones académicas y que plantea dos aspectos centrales, quizás, y que han marcado la vía o la evolución de este tipo de plataforma de distribuir y discutir conocimiento que tiene que ver con los aspectos de acceso abierto, es decir, una disponibilidad absoluta para la lectura a nivel global. Y en la mayoría de los casos, si este es el sendero que se está trazando, la deposición de artículos en estos servidores suele ser gratuita. Es decir, que no ponen barreras económicas, ni para la lectura, ni para el posteo o publicación. Esos son dos atributos que pueden tener alguna importancia en nuestro contexto latinoamericano, donde cada vez vemos más barreras, tanto para leer como para poder distribuir y diseminar el conocimiento científico que generamos. Mucho más recientemente, y ya tratando de trazar un poco lo que ha sucedido en los últimos años, tenemos que hablar de la pandemia, de cómo la pandemia ha impactado todos los aspectos de la vida, y entre ellos también el de las comunicaciones académicas. En el 2018, Mark Leipzig, de la Universidad de Harvard, con unos colegas, publicaba un trabajo donde hablaba sobre las preprints como un recurso que es poco utilizado en las epidemias. Para ello, hacía un análisis de todas las publicaciones que sucedieron durante las epidemias o brotes de Zika y de Ébola, 2015 a 2017, y lo que descubrieron los autores es que mucho del conocimiento que se había generado y había sido depositado como preprints estaba disponible y había sido útil como para la generación de políticas sanitarias y medidas de control y prevención de estas epidemias casi 100 días antes de la publicación de estos resultados en revistas académicas. Y también ha sido un llamado de atención en ese momento, diciendo que solo el 5% de los artículos científicos relacionados a estos dos brotes o epidemias habían sido posteados como preprints durante ese momento. Luego, muchos años más tarde, tenemos este evento transversal, que afecta a todo el centro de las publicaciones académicas, tenemos una explosión de generación de conocimientos y tenemos también, de pronto, una ansiedad, una demanda constante y permanente de datos y resultados científicos en tiempo real para delinear justamente las políticas que estén asociadas a tratar de prevenir o controlar este problema sanitario. Solo para hablar de algunos números, el impacto que ha tenido esto, estamos hablando que en este momento existen aproximadamente 60.000 artículos preprints publicadas sobre COVID-19, 20.000 de ellas en MedArchives y BioArchives. Y si nosotros hacemos un llamamiento, por ejemplo, en la plataforma Archivist, que busca justamente cuán diseminadas por downloads y por compartimiento en Twitter están estos artículos, vemos que 13 de los artículos más tuiteados de toda la historia de estos dos servidores, de los 20 más tuiteados en toda la historia de estos servidores, corresponden a temáticas de la COVID-19 y 18 de los más downloads que tienen, también corresponden justamente a esta temática. Esto ha generado un montón de aspectos que tienen que ver justamente con esta asociación de la generación de información científica y su diseminación en tiempo real. Ha generado debates, hemos vuelto a debatir todas las implicancias que esto tiene. Mucho de este conocimiento ha sido esencial para la toma de decisiones, no solo a nivel gubernamental, sino de ONGs, de la Organización Mundial de la Salud, y las directrices que tenían que ver con las políticas de prevención. Solo para dar algunos aspectos, los primeros resultados asociados al descubrimiento científico asociados con esta pandemia, que tienen que ver con la secuencia de los genomas de este virus, como por ejemplo con la estructura tridimensional de la proteína que ha sido utilizada como blanco para los desarrollos vacunales, etc. Fueron diseminadas originalmente como preprints, eventualmente fueron publicadas en revistas tradicionales que ya conocemos, pero esa información estuvo en esos servidores. Y hubo algunas de estas cosas que han sido esenciales, por ejemplo, justamente la secuencia que fue originalmente distribuida en un blog, es decir, para tener en cuenta el impacto de otros métodos no tradicionales de diseminación, y eventualmente en una preprint y luego en journals como Nature y Science, eso fue publicado el 10 de enero del 2020. Ese fin de semana, los distintos países generaron reactivos diagnósticos basados justamente en esta secuencia publicada en ese repositorio, y cuando se depositó la preprint se vio algunos aspectos epidemiológicos y clínicos de esta pandemia y que tuvieron también un buen componente muy importante para que los aparatos de personal de salud a nivel global se prepararan para el ingreso y establecimiento de este virus. Por supuesto que una de esas preprints que mencionaba en ese momento, que está como la más, que más downloads tiene en la historia de estos dos servidores de preprints, y que es la tercera o segunda más compartida por Twitter, corresponde a una preprint que presentaba resultados que luego fueron refutados en menos de dos días. Estamos hablando de esa asociación que quisieron hacer en un estudio mal diseñado sobre SARS-CoV-2 y HIV. Hubo una respuesta muy, muy eficiente del círculo académico y ese es uno de los aspectos que permite a este tipo de diseminación de que, por ejemplo, haya una revisión en tiempo real, comunitaria, colectiva, transparente de los productos de investigación, pero también ha sido utilizada por distintos grupos de conspiranoicos o etcétera para diseminar información falaz sobre esta pandemia y ha generado que muchos núcleos se despierten y transmitan esta información por la dificultad que tiene la población general en muchos casos de identificar conocimiento difundido, escrito, fehaciente, veraz, real, consistente, robusto, etcétera. Toda la discusión que tiene que ver con la diseminación estamos hablando de una nueva etapa de las comunicaciones académicas a donde, como presentaba en su momento Mike Eisen y Richard Serben, el origen de su iniciativa llamada Plan U, que lo que intenta es desacoplar los procesos de publicación del de curado o de revisión de pares. En ese contexto, cuando uno presenta los resultados de forma, en tiempo real, puede tener el tiempo para que haya un periodo de innovación en estos fenómenos de revisión que son tan importantes en el circuito académico. Bueno, planteando estos ejes centrales sobre qué significan las preprints y cómo cambiaron en la pandemia, vamos a pasar ahora a presentar algunas preguntas iniciales para la audiencia que queremos saber qué piensan de este tipo de cosas para que luego avance la doctora Sandra Franco, que nos va a hablar de un montón de cuestiones interesantes para discutir sobre justamente las preprints. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Humberto. Ahora, yo me despido, les voy a dejar para que sigan con la conversación. A mí lo único que me dejó como un poco rondando en la cabeza es que esto me rompe como la idea de la revisión por pares, ¿dónde queda? Entonces, bueno, les dejo. Perfecto. Pues, muchas gracias, Humberto, por la introducción y también quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de Open Lab, bien especial a Francisco por invitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Yo también estoy muy contenta de poder hacer esta sesión en español, no siempre tenemos la oportunidad. Y tal y como ha dicho Humberto, yo estoy aquí en calidad de embajadora de ASAP Bio y la idea de esta sesión es que sea lo más interactiva posible. Ya hemos visto que las otras sesiones han sido muy interactivas, este incluso tiene que ser más. Entonces, para ello vamos a usar no solo el chat de YouTube, sino también una serie de encuestas que iremos lanzando. Y vamos a ello. En primer lugar, queremos saber cuál es vuestra experiencia con los preprints. Entonces, Francisco, si nos puedes lanzar la encuesta. Claro. Voy a poner en el, van a ver en pantalla el enlace que pueden ustedes ingresar, es lido.com slash ciencia y también lo voy a compartir en el chat para que la audiencia pueda participar. Perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, entiendo que ya la audiencia puede empezar a señalar cuál es su experiencia con los preprints. Es decir, si alguna vez han leído un preprint, han escrito un preprint o depositado un preprint, si lo han citado, si lo han revisado quizá. Y podéis marcar todas las opciones, creo, que sean válidas para vosotros. Y eso nos ayudará un poco a saber cuál es vuestra experiencia con los preprints y nos guiará también un poco en esta sesión sobre pros and cons. Perfecto. Francisco, cuando tú veas, vemos los resultados. Vale. Entonces, parece, ¿no? Que bastante gente ha leído un preprint y ha depositado preprints. A ver, espera. Vale, es que no lo estaba viendo. Bastante gente ha leído un preprint. No tantos lo han depositado o revisado y menos lo han citado o han añadido comentarios a un preprint. Y yo creo que esto refleja bastante la realidad. Es decir, creo que los preprints están aquí y la comunidad científica los, en cierta manera, los reconoce, digamos, entre comillas. Es decir, que es muy probable que mucha gente se haya topado con un preprint y lo haya leído, especialmente en el contexto de la pandemia, tal y como Humberto señalaba. Pero quizá ha habido menos interacción respecto a citarlos o revisarlos. ¿Podemos ir, por favor, Francisco, a la siguiente pregunta? En la siguiente pregunta queremos saber cuáles son, qué 3 palabras definirían vuestras preocupaciones sobre los preprints. Básicamente queremos tener una idea de qué preocupaciones podéis tener, por ejemplo, el hecho de que no sean, no estén revisados por pares, el hecho de que se hagan disponibles y que tenga acceso virtualmente todo el mundo, el hecho de que quizá puedan ser citados, quizá que, exacto, que quizá penséis que la información que contienen los preprints no es de calidad suficiente. Quizá es más un tema de que estáis preocupados porque, o sea, o estáis de acuerdo con los preprints, pero también queréis publicar y os preocupa que las revistas quizá no acepten los preprints. Vemos que el tema de la revisión por pares es importante, no citado, no confiable, rechace la publicación. Esos son todos temas, ¿no? Humberto, que hemos oído antes, ¿no? A ver si son válidos, seguros, la evaluación por pares, el scooping. Muy interesante, realmente. Muy bien. Pues, si os parece, esto nos da una idea de cuáles serían vuestras preocupaciones de base. Humberto y yo hemos preparado una serie de temas que nos hemos encontrado con muchos científicos que nos comentan, sobre todo aquellos que son más escépticos a la hora de la aceptación de los preprints, pero estamos más que abiertos a discutir cualquier otro tema que os surja. Y para ello tenéis el chat como herramienta. Bueno, tendremos un tiempo para preguntas, pero no os esperéis al final. En cualquier momento, si queréis comentar cualquier cosa, preguntar, enlazar con algún otro tema que creáis que no hayamos tocado, podéis hacerlo. Y si os parece, vamos a empezar con el primer tema. Francisco, ¿puedes ponernos las diapositivas? Perfecto. Muy bien. Pues, a ver si... Vale, pues, hemos empezado un poco, ¿no?, viendo a ver qué opináis vosotros sobre los preprints si creéis que es como el lobo de caperucita o si os parece una herramienta que pueda ser útil para vuestra investigación. Entonces, en la encuesta que hemos pasado, que acabamos de pasar, he visto que alguna persona ha señalado el tema del scooping como algo, como una preocupación que podrían tener respecto a los preprints. Y es que no estáis solos. Esa es una de las preocupaciones que muchos científicos expresan. Es decir, la idea de que si hacen disponible su trabajo antes de que sea publicado por una revista científica, es decir, en formato preprint, otros científicos podrían intentar copiar este trabajo. Entonces, ahora, específicamente, nos gustaría saber, y lanzamos la siguiente encuesta, si estáis de acuerdo con esta afirmación. Es decir, con que hacer disponible los preprints, perdón, hacer disponible vuestra investigación en formato preprint puede hacer que otras personas la puedan copiar. Y, Francisco, si podemos lanzar la encuesta. Entonces, tal y como dice la encuesta, por favor, votad con uno, dos o tres. Uno sería que estáis muy en desacuerdo, dos no sabéis, y tres que estáis muy de acuerdo en que los preprints son un peligro porque podrían hacer que se copie la investigación de otros investigadores que hacen disponibles sus resultados en forma de preprints. Vemos que tendríamos entre, no se sabe, de acuerdo, desacuerdo, ok, ok. Esto va modificándose, ¿no? Tendríamos entonces ahora una mayoría que estaría en desacuerdo con la afirmación. Y esto creo que a un verte a mí nos gusta mucho. Muy bien, pues si queréis pasamos a las diapositivas, ¿no? Y un poco os pasaremos a comentar por qué en realidad esta es una preocupación que muchos científicos tienen, pero que no ocurre tanto como se podría pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, si tú haces disponible tus resultados en un servidor de preprint, todo el mundo puede acceder a ellos y algunos científicos creen que otros grupos de investigación, quizá con más recursos, podrían enviarlo a una revista científica antes que ellos, pisándoles así la primicia. Como sabéis, la primicia es muy importante en el proceso de, para los científicos y en el proceso de publicación porque las revistas científicas valoran la novedad de la investigación de modo que si aparece otro artículo que presente resultados parecidos a los de un primero, ya no tiene esa novedad. Entonces, aunque se entiende muy bien que los científicos estén preocupados por esta posibilidad, hay varias razones por las cuales esto es muy poco probable de que ocurra. En primer lugar, y quizá aquellas personas que ya han depositado preprints en un servidor estarán de acuerdo conmigo, en que normalmente los científicos suelen depositar los manuscritos en servidores de preprints casi a la vez que los envían para, que los mandan a las revistas científicas. Esto implica que el estudio se encuentra en una fase muy avanzada del desarrollo y por lo tanto es poco probable que otros científicos tengan tiempo material suficiente para copiar este trabajo y enviarlo ellos a otra revista científica. De respecto a esto, no debería ser una preocupación porque es muy poco probable. Además, cada vez más los preprints se aceptan como evidencia fechada de prioridad. Esto es algo que en el campo de la física ya hace tiempo que es aceptado, sobre todo porque su servidor, Archive, tiene más de 20 años, cuenta con más de 20 años de trayectoria. Entonces, nosotros pensamos que en otros campos científicos esto cada vez va a ser más y más común. Si estuvisteis en la primera sesión donde se introdujo los preprints, y Archive Puebla comentó que los preprints llevan asociados un DOI o identificador de objeto digital. Este DOI ofrece una marca de tiempo permanente y pública, más incluso que enviar tu manuscrito directamente a una revista o compartir tus resultados en un meeting científico, cosa que hacemos muchas veces. De hecho, podríamos decir entonces que los preprints en realidad son la herramienta perfecta para luchar contra el scooping, ya que permiten a sus autores comunicar su trabajo y a la vez reclamar el reconocimiento sobre el mismo trabajo en tiempos en los que la publicación en una revista puede llevar incluso años. De hecho, muchas revistas científicas no solo promueven que los autores depositen primero sus manuscritos en forma de preprints, sino que además operan ante claras políticas anti-scooping, que se extienden retrospectivamente a la fecha en la que los autores depositaron el preprint. Es decir, que depositar tu preprint antes que mandar el artículo a una revista puede mover la fecha de prioridad desde la fecha de publicación a la fecha en la que tú hiciste disponible tu investigación en formato de preprint. O sea, que te estaría protegiendo durante todo este tiempo en el que tu manuscrito, si lo has enviado a una revista, está pasando por rondas de revisión, como tú ya has hecho disponible tu trabajo previamente en forma de preprint, te estarías protegiendo ciertamente desde esa fecha. Además, los preprints no solo pueden ayudar a proteger a los científicos de un posible scooping, sino que nosotros creemos que y sabemos que son una súper buena herramienta de cooperación entre grupos que podrían ser competidores. Es decir, gracias a los preprints, si tú, por ejemplo, sabes que otro grupo de investigación está trabajando en un tema parecido, en lugar de que los dos grupos compitan por ser el primero en llegar a la publicación en una revista, los preprints dan control a los investigadores de manera que se pueden poner de acuerdo y hacer disponible su trabajo a la vez en un servidor de preprints. De este modo, los dos grupos mantendrían la misma fecha de prioridad. O incluso podrían también ponerse de acuerdo y mandar a la vez este preprint a una revista para hacer una publicación como se denomina back to back. Es decir, dos artículos similares que son publicados en una misma revista a la vez. Los preprints nos dan, a los científicos, dan esta flexibilidad de controlar cuándo quieres hacer disponible tu investigación. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales el scooping no debería ser algo que nos preocupara. Y ahora me gustaría parar aquí un momento y darle paso a Humberto si hay algún comentario, alguna duda de la audiencia o si él quiere añadir algo. Clarísimo, Sandra, todo lo que comentás y estoy de acuerdo en todas tus definiciones. Creo solo aportar, o para enfatizarlo, si no estaba mencionado, que quizás alguna de las razones principales por las cuales se está sentando precedente con este tipo de productos de investigación fue en el momento que empezaron a ser indexados por los buscadores de literatura científica. Es decir, que los autores de todo el globo, en el momento que buscan ciertos resultados en particular, llegan a esta deposición de resultados académicos en la forma de preprints y entonces pueden estar al tanto de estas investigaciones. Esto va muchísimo más allá del scooping y tiene que ver también con la prevención de la producción de resultados de investigación redundantes. Es decir, que mientras antes se compartan estos resultados de investigación, menos probabilidades hay que yo trate de inventar la rueda nuevamente, antes de que ya teniendo en cuenta que algún otro autor lo había hecho con anterioridad. Y finalmente, el aspecto de scooping hay que pensarlo de una perspectiva macro. ¿Qué quiero decir? Que ese riesgo de scooping tiene que ver con un contexto de crecimiento individual de la carrera científica de un investigador y no con el avance científico colectivo. ¿Qué quiero decir? Que el scooping puede afectar la carrera de un investigador individual, pero la replicación de resultados es justamente algo que hace que avance el conocimiento y nosotros deberíamos, digamos, estar contentos en los momentos que otros investigadores de otros países generan resultados análogos a los nuestros y los depositan antes y luego publicar los nuestros como una replicación de ellos. Pero justamente hay un sistema académico perverso que no es muy bueno para tratar de valorar la replicación de resultados ya publicados. Estas reglas que son bastante anacrónicas, esperemos que en un contexto de la deposición de resultados académicos en tiempo real, empiecen a replantearse la importancia de estos estudios replicativos y el concepto de scooping per se. Luego, finalmente, para terminar, creo que muchos de los que pensamos en este riesgo de scooping lo pensamos por anécdota, es decir, alguna anécdota que alguien nos contó de tercera mano o de cuarto grado, pero la realidad es que hay muy poca literatura al respecto y es decir que es muy probable que el impacto que tenga este tipo de prácticas no sea muy alto. Bueno, muchas gracias, Ana. Perfecto. Muchas gracias por la matización y, de hecho, me gusta mucho lo que has nombrado como el concepto de scooping, cómo siempre piensa hacia uno mismo en lugar de pensar hacia el avance de la ciencia. Cuanto antes la información esté fuera, mejor para todo el mundo y mejor para la ciencia en general. Y esto yo creo que la pandemia lo ha demostrado. Muy bien, pues, si os parece, vamos a pasar al siguiente tema o a la siguiente preocupación. Perdón, Sandra, hay una pequeña pregunta ahí en comentarios, no sé si querés que la tomemos ahora. Claro. Que habla sobre qué pasa con el porcentaje de similitud al momento de enviar a la revista. Bueno, por lo pronto, como mencionaba Sandra, las políticas editoriales de la revista se están actualizando y prácticamente un gran porcentaje, por lo menos en las ciencias biomédicas, acepta la deposición de preprints y luego estos trabajos para ser enviados para su evaluación en las mismas. En ese caso, el porcentaje de similitud podría ser del 100%. ¿Por qué? Porque dejaría de estar en pie la famosa regla de Ingelfinger, aquel editor del New England Journal of Medicine que decía que algo publicado no podía publicarse dos veces. Esto, en el momento que las ciencias biomédicas empiezan a aceptar estas políticas de deposición de preprints, se reconfigura todo el paisaje del sistema académico y es posible, y no solo es una práctica común, depositar versiones idénticas a las cuales enviamos a publicar. Si se refiere con el caso de otros trabajos que hayan sido publicados, por ejemplo, por otros autores, la mayoría de los repositorios de preprint tienen unos sistemas de screening, en los cuales hay algunos software automáticos que pueden detectar cuando hay mucha similitud con otros trabajos que han sido publicados por otros autores. Esto suele verificarse como una suerte de red flag que salta para el sistema y se verifica si estamos hablando de un autoplagio. En el caso, por ejemplo, de que ciertos autores en la parte metodológica repitan cosas que ya dijeron en otro de sus trabajos anteriores, o si son virtualmente justamente copias de otras cosas que han sido publicadas con anterioridad. Y es importante también que estos screenings no solo se hacen en la literatura académica disponible en revistas científicas tradicionales, sino también en los repositores de preprints, es decir, de alguna forma de prevenir la duplicación de publicaciones académicas como preprints que tengan los mismos contenidos. Eso es todo. Sí, y de hecho, citando un poco lo que se comentó en la sesión anterior a esta, la sesión del martes, por ejemplo, eLife ahora mismo solo va a revisar aquellos artículos que hayan sido depositados como preprints. Entonces, esto nos indica cómo las revistas cada vez más están aceptando el papel que juegan los preprints antes de la publicación de los artículos. Pues, si os parece, pasamos al siguiente tema y esto enlaza muy bien con lo que estamos comentando y es el tema de que los preprints no han sido sometidos al proceso de revisión por pares. Y esto hace que a mucha gente le genera nerviosismo, le genera una preocupación. Esta, como he comentado, esta preocupación está muy extendida en la comunidad científica y por eso se dedicó toda una sesión el pasado martes a hablar sobre este tema, pero creo que es suficientemente relevante como para que lo toquemos brevemente. Entonces, vamos a lanzar otra vez la encuesta y lo que os pedimos es que puntuéis del 1 al 3 si estáis de acuerdo o en desacuerdo con el hecho de que como los preprints no son sometidos al proceso de revisión por pares, esto significa que de facto son producciones o documentos científicos de mala calidad o irreproducibles. Si nos gustaría saber vuestra opinión, como antes tendríamos 1 en desacuerdo, 2 en medio y 3 de acuerdo con la afirmación. Vemos que está un poco reñido. Muy bien, es interesante ver como este es un tema que se toca mucho pero que sigue generando ciertas preocupaciones y yo creo que merece la pena revisar un poco por qué nos produce tanta preocupación el hecho de que los preprints no hayan pasado por el proceso de revisión per se. Pues, si os parece, ponemos las diapositivas y comentamos un poco este tema. Pues, tal y como se ha comentado en las sesiones anteriores, los preprints se hacen disponibles antes del proceso de revisión por pares y esto lleva a mucha gente a pensar que inerentemente pueden contener errores y la verdad es que no existe garantía. Es importante saber que un preprint puede contener errores y durante la pandemia hemos podido observar algunos ejemplos que se han hecho muy famosos como Humberto comentaba al principio, como es el caso de este preprint que sugería que la estructura del virus de la COVID-19 tenía una misteriosa similitud con el virus del VIH. Este preprint fue rápidamente retractado del servidor de preprints BioArchive pero muchos lo usaron como ejemplo de la importancia del proceso de revisión por pares para prevenir la publicación o la aparición de artículos fraudulentos o de baja calidad. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. Es decir, la misma cautela que debemos aplicar a los preprints debe ser aplicada a los artículos publicados en revistas científicas. La diferencia podría ser que es que mientras los preprints son rápidamente eliminados muchas veces cuando se detectan ciertas irregularidades, en el caso de artículos publicados en revistas puede llevar meses o incluso años. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de comparar este caso famoso de este preprint con otro caso muy famoso que es el artículo que relacionaba las vacunas con la aparición de autismo en niños. En el caso del preprint, como veis aquí, fue depositado el 30 de enero del 2020. Al día siguiente, debido a una luz de comentarios tanto en BioArchive como en Twitter, BioArchive decidió añadir un aviso especial a todos los artículos, todos los preprints sobre coronavirus indicando que se trataba de contenido científico que no había sufrido el proceso de revisión por pares. Y el domingo, o sea, dos días después, el artículo fue retractado por los propios autores. Vamos a ver cómo, qué pasó con el caso de este artículo que fue publicado en la prestigiosa revista The Lancet y que relacionaba la aparición de autismo en niños que habían recibido la vacuna de la triple vínica. Este artículo fue retractado, se tardó 12 años en ser retractado. Entonces, vemos la diferencia en la velocidad de retractar documentos científicos que aparezcan en servidores de preprints versus revistas. Y el otro tema que me gustaría tratar es, si nos centramos un poco en el contexto de la pandemia de la COVID-19, tal y como ha comentado Humberto, el pasado año, entre el 25 y el 30% de la producción científica, o sea, de artículos dedicados al COVID-19, fueron diseminados en forma de preprint. De todos estos, a fecha de hoy, hay 23 preprints y 122 artículos publicados en revista que han sido retractados. Lo que nos señala que los preprints no se retractan en mayor cantidad que los artículos científicos. Por lo tanto, no tienen por qué ser documentos científicos de menor calidad. Además, de media, al menos para el servidor de BioArchive, dos tercios de los preprints se publican en revistas científicas. Por lo tanto, tienen calidad suficiente para pasar a lo que denominaríamos el típico proceso de revisión por pares. Y hay un estudio muy interesante que lo que hace es comparar los cambios que sufrieron los preprints que desde su depositación en el servidor a cuando fueron ya publicados por una revista científica. Entonces, se centraron en preprints, perdón, en artículos publicados en el primer cuatrimestre de 2020 y demostraron que el 70% de estos preprints, cuando fueron publicados, no hubo ningún cambio significativo ni en las figuras, ni en el abstract, ni en las conclusiones de los mismos. Es decir, que no sufrieron grandes modificaciones. Esto nos indica que, aunque el objetivo de los preprints es acelerar la ciencia, esto no significa que el contenido de los mismos sea apresurado o de menor calidad. Y, además, si lo pensáis desde el punto de vista de la reputación del autor, ningún autor quiere poner a disposición de todo el mundo algo que no sea válido para él, que luego le pueda dañar su reputación por el hecho de que sea datos no fiables o no contrastados. Por último, y como hemos estado comentando, cada vez más revistas aceptan la sumisión de preprints, ya son una evidente mayoría, muchas o algunas de ellas lo incluyen como requisito para publicar, como es el caso de eLife, pero incluso van un paso más allá. Y es que algunas revistas recientemente han incorporado la figura del preprint editor, que se trata de un editor que se dedica a buscar preprints en servidores de preprints, preprints que puedan resultar interesantes para su revista científica. Entonces, inician discusiones editoriales e invitan a estos autores a enviar ese manuscrito a sus propias revistas. Por lo tanto, estamos viendo como cada vez más los preprints son algo complementario al proceso tradicional de publicación. Y otra vez quiero pararme aquí y ver si hay algún comentario, si Humberto quiere comentar algo más. Gracias, Sandra, por tu presentación. Estoy muy de acuerdo con los datos que mencionas. Quiero resaltar uno de ellos en base a un comentario de Gerardo en el chat que menciona que los ejemplos no deben ser usados para producir una correlación, que se debería buscar una causación real. Es muy importante este estudio que mencionaba Sandra y algunos más también, a donde se ha comparado con estándares de calidad una vasta cantidad de literatura académica y con métodos estadísticos de cuantificación del contenido y la calidad que había dentro de estos trabajos. Y la dificultad para encontrar diferencias a nivel cualitativo entre estos dos tipos de producciones, me refiero a preprints o artículos académicos revisados en revistas tradicionales, habla justamente de un indicador con robustez de evidencia sobre este atributo de calidad que mencionaba Sandra de las preprints. Quiero hacer un comentario adicional que quizás tiene que ver un poco más con definiciones. Hay una definición de las preprints que a mí me gusta mucho, que es hablar de las preprints como manuscritos vivientes. Esto significa que uno de esos atributos que hemos visto en otras sesiones es que son versionables. Es decir, que con el paso de la generación de mayores resultados son fácilmente actualizables y revisables por los mismos autores que en base a nuevas comunicaciones, correos electrónicos, nuevos datos de investigación, pueden revisar su propio contenido. Y esta es una opinión personal. Eso refleja mucho más la actividad científica, porque la actividad científica es una actividad humana, gradual, perfectible, y que se va consolidando con el paso del tiempo y la generación de nuevos datos. Por el contrario, el artículo académico tradicional es una pieza anacrónica en el sentido de que parece una pieza de museo, donde lo que está escrito parece una verdad revelada, escrita en mármol, inalterable, y que está muy difícil de tratar de rebatir o refutar. De hecho, muchas revistas tradicionales son reacias a la generación de corrigéndums y de retractaciones y de modificaciones de los resultados. Entonces, quedan estos artículos ahí escritos en este mármol, y como una verdad absoluta, imperturbable en el tiempo, y quizás eso refleja un poco menos la actividad científica real, a donde justamente con el paso del tiempo y la generación de nuevos resultados, esto va cambiando y modificándose. Es decir, que creo que hay muchísimo para avanzar, y otra de las propiedades que hablábamos antes de las preprints es esta posibilidad de que el proceso de revisión se dé de cara a los lectores, es decir, con la posibilidad de que los actores externos a los generadores de trabajo puedan participar de forma colectiva en la verificación y la consolidación de los datos presentados, pueda hacer que justamente los estándares de calidad se vayan modificando con el paso del tiempo y aumentando. Cosa mucho más difícil en la revisión típica tradicional, que se realiza en forma privada y en general por un número reducido de expertos que son seleccionados con algunas prácticas difíciles de definir. Esto no es para nada una crítica del sistema de revisión de paros, sino simplemente hablar de esta plataforma como un nuevo objeto potencial que puede generar innovación en este proceso de revisión, que tiene que ver con tratar de hacer que un proceso tradicional que se utiliza hace décadas pueda ser mejorado a las vistas de las nuevas tecnologías y también justamente manteniendo estos aspectos que hablábamos al principio, de acceso abierto, es decir, de que sea algo leíble y abierto de cara al lector. Solo esto, gracias. Sí, de hecho solo añadir que algo muy interesante de los preprints es que la revisión que tiene lugar en las propias plataformas, es decir, los comentarios que otras personas pueden añadir a ese mismo preprint, son comentarios abiertos que todo el mundo puede leer, a diferencia de muchas revistas que hacen el proceso de revisión por pares, es totalmente oscuro, no se conoce. Entonces, creo que también es algo muy interesante, es una posibilidad que nos abre este tipo de nueva forma de comunicación científica, digamos. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a el siguiente tema. Entonces, si podemos poner un momento, perfecto, mi presentación. Vale, pues muy bien, tenemos estos preprints, yo leo este preprint y complementa los datos que yo estoy presentando en mi paper. ¿Puedo citar un preprint? Muchos científicos consideran que los preprints no tienen, como hemos dicho, calidad científica suficiente y por lo tanto no deberían ser citados. Y ahora queremos saber cuál es vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo en que los preprints no deberían ser citados o estáis en desacuerdo? Si podemos poner la encuesta, por favor. Vamos a ver, la pregunta es si estáis de acuerdo con esta afirmación, que es que los preprints no deberían ser citados. Vemos que está la cosa un poco equilibrada, quizá más gente está de acuerdo con que se cite. No está muy claro. Bueno, decir que no estáis solos en esta duda, creo que muchos científicos tienen la misma preocupación, no saben si pueden citar estos documentos. Entonces, si pasamos a las diapositivas, pasaré a comentar un poco sobre este tema. Y creo que antes de nada deberíamos quizá hacernos otra pregunta. Es decir, ¿qué objetivo tiene la lista de referencias en un artículo? Si uno entiende la lista de referencias como elemento que da soporte empírico a las afirmaciones que aparecen en el artículo, es posible que añadir preprints a esta lista pueda requerir a que el autor tome responsabilidad sobre dicha citación. Ya que los preprints, como sabemos, no han pasado por el proceso de revisión por pares, es la responsabilidad del autor de revisar o evaluar que es el preprint, de evaluar el preprint que va a ser usado como parte de la citación. En lugar de confiar que las revistas científicas o el proceso de revisión por pares lo hará por nosotros. Es por este motivo que muchos científicos se pueden sentir incómodos a la hora de citarlos. Sin embargo, dado que la lista de referencias en realidad provee de información sobre el origen de muchas de las afirmaciones que hacemos en un artículo, tiene sentido dar crédito al autor por la fuente de dicha información, sea un paper o sea un preprint. Y también tiene sentido permitir que los lectores puedan recuperar dicha fuente en caso de que ellos quieran leerla, evaluarla o reusarla. Entonces, otro tema que me parece importante es que, y tal que como menciona Richard Siebert, cofundador de BioArchive, es que sí que estamos acostumbrados a citar tesis doctorales, libros, editoriales, blogs o páginas web e incluso bloques de código. Y esto forma parte de la lista de referencias de muchos artículos. Y sin embargo, ninguno de estos materiales están sometidos al proceso de revisión por pares. Entonces, el hecho de que los preprints no estén sometidos a este proceso de revisión por pares no debería ser motivo suficiente para eliminarlos de la lista de referencias. Es más, si queremos como comunidad científica aceptarlos como demostraciones del trabajo de los autores antes de que dicho trabajo sea publicado, es justo dar crédito de ellos y han sido usados como parte de la conceptualización, desarrollo o interpretación del trabajo de otros. No es eso, sino que algunos estudios apuntan a una ventaja en el número de citas que reciben aquellos artículos científicos que primero han sido depositados como preprints. Y es lo que muestra la gráfica de la diapositiva. Veis como en color azul es el número de citas de aquellos artículos publicados que primero fueron depositados como preprints. Y veis como tiene una cierta ventaja. Y además, muchos sabemos que los preprints, o sea, los artículos científicos pueden ser citados incluso, perdón, los preprints son citados antes y después también de la publicación de este trabajo en forma de artículo científico tradicional. Entonces, aunque no existe un estándar común para todas las revistas respecto a cómo podríamos citar los preprints, la mayoría de ellas no tiene reparo en que se añadan a la lista de referencias. El problema surge en cómo hacer estas citaciones. Además, también querría añadir que no solo las revistas científicas, sino muchas agencias de financiación también están aceptando que demuestres tu producción científica en forma de preprint. Y tendríamos agencias tan importantes como el NIH en Estados Unidos, el Wellcome Trust, el ERC en Europa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los elementos o qué sería importante a la hora de citar el preprint para que quede claro qué es un preprint? O sea, como he dicho, no hay un consenso en cómo esto debería hacerse y cada revista o agencia de financiación muchas veces, pues, te da su propio formato. Pero en general deberíamos incluir el estatus de preprint, su DOI, que nos permitirá identificarlo. Y luego algunas agencias requieren la versión y la fecha del preprint que se cita. Adicionalmente, algunas revistas quieren que incluso indiques, no solo que es un preprint, pero además que especifiques que se trata de un material que no ha sido sometido a la revisión por pares. Y aquí quiero mostraros la última, digamos, polémica que ha aparecido respecto a la citación de preprint. Esto tuvo lugar en este verano y es que el Australian Research Council decidió no tener en cuenta las, aquellas proposiciones de científicos que habían usado en su proposal, habían citado por preprint. Y esto incendió Twitter y tuvo mucho, o sea, mucho impacto. La comunidad científica se volcó sobre ello y se empezaron a hacer una serie de movimientos para intentar que el Australian Research Council rectificara, ya que la mayor parte de agencias de financiación están aceptando la citación de preprint. Y de hecho, poco más de un mes después del anuncio, ellos mismos rectificaron y anunciaron que pasaban a aceptar la citación de preprint. Entonces, vemos que como comunidad científica también tenemos mucho poder sobre qué es lo que queremos aceptar. Y si la mayor parte de agencias de financiación lo están aceptando, tal y como comentaba Humberto, las que no lo hacen se quedan en un modelo muy, muy anacrónico, que no refleja el estado actual de la ciencia. Y me gustaría parar aquí y ver si Humberto tiene algún comentario, si hay algún comentario de la audiencia. Sí, totalmente, Sandra. Resalto esto último que mencionás. También recuerdo que en realidad sucedió en el invierno de Australia, no en el verano. Pero, justo tomando esta última frase que mencionás y también un comentario en el chat de Junwen, donde dicen, ¿dónde quedarían los estudios del estado de arte de las disciplinas? Es una interesantísima pregunta. Y esto tiene que ver también con el aspecto de adopción. ¿Qué quiero decir? Como mencionamos al principio de la charla, en algunas áreas temáticas de la ciencia, la adopción de preprint es casi sistemática, es casi total. Estamos hablando de la física, la computación, estas personas que tienen muchísimos más años en adopción de esto, donde las prácticas llegan aproximadamente cercanas al 100%. En las ciencias biomédicas los porcentajes son mucho, mucho menores, pero están aumentando a pasos significativos en estos últimos años, principalmente en los últimos tres. Quizás Dirac, que está en la audiencia, recuerda más o menos cuáles son los porcentajes actuales, pero creo que rondaban alrededor del 10%. Independientemente de esto, ¿qué significa la adopción en términos del estado del arte? Que a medida que aumenta la adopción en la práctica del posteo de preprints, las revistas tradicionales pierden quizás uno de los atributos más valiosos que han tenido en las últimas décadas, que es el atributo de novedad. Es decir, que la novedad de pronto empieza a estar en el territorio de los servidores de preprints antes que en las revistas. Y entonces, también volviendo a otras cosas que tienen que ver con la citación, si estamos hablando que el estado del arte empieza a estar en los repositorios de preprints, son justamente artículos genuinos de ser citados para estar haciendo, por ejemplo, las introducciones de cualquier trabajo de investigación para decir cuál es el estado del arte actual. El estado del arte actual es de lo que es leíble, y lo que es leíble y lo que es novedoso está en estos repositorios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también se avanza un poco en la citación de preprints. También esto está en concordancia justamente con, por ejemplo, con la iniciativa Comodora, que plantean un nuevo rediseño sobre las estrategias de evaluación de la actividad científica y que están orientadas a que la citación se realice de las fuentes primarias de investigación. Es decir, de la novedad per se, el artículo científico que demuestra un avance nuevo del conocimiento y no otras versiones como, por ejemplo, los famosos reviews que vemos publicados a donde se narra el estado del arte a través de la citación de trabajos primarios, pero justamente después las citaciones se las llevan, estas revisiones que aumentan algunas métricas que tanto sabemos que pueden afectar la carrera científica como el factor de impacto, beneficiando a las revistas que promueven justamente la publicación de este tipo de revisiones en detrimento justamente de la citación de fuentes primarias de investigación. Bueno, entonces en ese contexto creo que la adopción de preprints, si sigue avanzando estos grandes pasos como está sucediendo en ciencias biomédicas, va a ir también aumentando la frecuencia en la citación de este tipo de productos de investigación. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y también quiero comentar, tenemos un comentario aquí que dice, que de hecho para solicitar grants aceptan preprints y que algunas agencias de financiación no solo lo aceptan, sino que además lo esperan. Y eso es así. Creo que el CCI, el Chan Zuckerberg Institute, fue uno de los primeros que aceptó preprints y además lo promueve. Así que totalmente de acuerdo. Y si os parece, pasamos al último tema que tenemos preparado, pero como decimos, estamos más que abiertos a otros temas que queráis comentar y que no hayamos tocado. Este tema es muy, bueno, muy controvertido, digamos. Lo pone en situación la pandemia de la COVID-19, pero creo que es un tema muy importante y es el hecho de que, de los preprints y los medios de comunicación. Es decir, que periodistas y medios no especializados se hagan eco de investigaciones que aparezcan en preprints. Esto ha ocurrido en el contexto de la COVID-19 por la necesidad de obtener información y tal y como comentaba Humberto, cada vez más lo último, lo novedoso, va a estar en los preprints, no va a estar en los artículos publicados. Entonces, pero esto genera un problema y puede generar una preocupación. Es decir, que se está informando sobre formas o resultados científicos que, como vamos diciendo, pues no han pasado por el proceso de revisión por pares. Y no solo eso, sino que estos son accesibles al público general. Entonces, si podemos poner la última ya encuesta y os vamos a pedir, si estáis de acuerdo o en desacuerdo, con que los periodistas y otros medios no especializados utilizarán este trabajo, es decir, los preprints, sin reconocer la naturaleza provisional del documento. Y esto puede generar cierta preocupación. ¿Les creéis que esto es lo que va a pasar o puede estar pasando? Es decir, que los periodistas no tienen en cuenta o no clarifican suficiente que están reportando sobre un preprint en lugar de sobre un artículo publicado. Vale, vemos que en general no estáis de acuerdo. Es decir, que creéis que sí que se va a tener en cuenta o se va a dejar muy claro lo que se está reportando sobre el preprint. Bien, la verdad es que es un tema muy interesante y no solo tal y como comentaba Humberto, por parte de medios de comunicación, sino también por parte de otras plataformas, ya sea redes sociales como Twitter o Facebook. Pues, si os parece, volvemos a las diapositivas y comentamos un poco el tema. Una de las cosas que quiero mencionar es que esta preocupación ya existía o este problema de comunicar la ciencia, porque al final es un problema de comunicación de ciencia hacia el público general, ya existía, ya existía este reto. Sin embargo, evidentemente, esto se ha visto incrementado en el contexto de la pandemia donde los científicos han sentido el deber de comunicar la ciencia a tiempo real delante de toda la población y delante de todos los periodistas. Y esto probablemente ha sido uno de los pocos casos en los que hemos visto evolucionar la ciencia en tiempo real. Entonces, aquí me gustaría no solo coger como contexto la pandemia de la COVID-19, sino compararlo con los brotes del Zika virus o del ébola. Entonces, por ejemplo, en esta figura vemos que entre enero y febrero del 2020, la mayor parte de las publicaciones sobre la COVID-19 eran manuscritos que estaban presentes en servidores de preprint. Mientras que en el caso de que la mayor parte de la información científica, en el caso del brote de Zika, durante todo el tiempo que duró el brote, fue en forma de artículos publicados en revistas científicas y, por lo tanto, no necesariamente accesibles a todo el mundo. Y además, por lo tanto, con el considerable delay en la comunicación de los datos. Si ponemos números a esto, entre noviembre de 2015 y agosto de 2017, se hicieron disponibles 75 preprints sobre ébola y 174 sobre Zika. Y esto representa aproximadamente el 5% de todas las publicaciones. Esto representa una oportunidad perdida porque los pocos preprints que aparecieron en el caso de estos dos outbreaks lo hicieron de media 100 días antes que los artículos publicados. Por tanto, hubo un retraso en la comunicación de la información de 100 días. E incluso se estima que en el caso de la epidemia del SARS, la mayor parte de los artículos científicos aparecieron una vez la epidemia se hubo terminado o se terminó. No solo se hicieron, no solo se han hecho disponibles muchos más preprints en el caso de la COVID-19 y de forma mucho más rápida, sino que además estos preprints recibieron una cobertura mediática sin precedentes. No solo por parte de los medios de comunicación, sino tal y como he comentado, por parte de redes sociales. Y esto creo que representa un cambio de paradigma, ya que antes la mayor parte de los periodistas lo que hacían era reportar sobre artículos publicados en revistas siguiendo el proceso de embargo en el cual se les avisaba con unos cuantos días de antelación cuando iba a aparecer dicha información, todos los periodistas tenían acceso y tenían el mismo tiempo para preparar la noticia y todos sabían cuándo iba a aparecer publicada. En cambio, en este nuevo paradigma, cualquier periodista simplemente navegando por BioArchive puede reportar sobre cualquiera de los preprints que aparecen ahí. Entonces, en el caso de la pandemia, es verdad que había prisa, había que ir rápido para informar y esto ha podido dar lugar a muchos errores. Sin embargo, no debería haber diferencias entre comunicar información científica contenida en un preprint o en un artículo que ha sido sometido a la revisión por pares, siempre y cuando se sigan los principios básicos del periodismo. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto antes, los artículos científicos, los artículos publicados en revistas también pueden contener errores, no están exentos de ello. Por lo tanto, los periodistas lo que deberían hacer es leer los dos tipos de documento con espíritu crítico y consultar tanto con los autores de la investigación como con expertos no relacionados con la misma. Entonces, aquí os he copiado el principio 5 de la declaración de principios de conducta de los periodistas que precisamente se centra en eso, es decir, que por el hecho de tener que, de querer correr y ser el primero a la hora de dar la noticia, esto no tiene que servir como excusa para no contrastar o verificar hechos, contrastar fuentes o ofrecimientos de réplica. Y me parece muy interesante que desde ASAP Bio se ha lanzado, se lanzó este proyecto que se denomina ProPrinting the Public Eye, o sea, como ProPrinting el ojo público, que tuvo como objetivo consolidar y expandir los esfuerzos para intentar establecer una serie de buenas prácticas o estándares que ayudarán a los periodistas y también a los centros de investigación a enfrentarse a este proceso de la diseminación de los datos científicos, especialmente centrado en ProPrinting. Entonces, si os interesa, en su página web podéis encontrar los resultados del proyecto en forma de infografías. Y aquí os he puesto una de estas infografías, entonces básicamente lo que se recomienda a los periodistas es que dejen muy claro que lo que están reportando sobre un ProPrinting, pero que no solo usen la palabra ProPrinting, porque la población general no tiene por qué saber cuál es la diferencia entre un ProPrinting y un artículo científico. Por lo tanto, que dejen muy claro y expliquen muy bien qué es un ProPrinting, que no ha pasado por este proceso de revisión por pares, que quizá no usen la palabra publicar, que podría dar lugar a malentendidos. Entonces, que hagan un poco de educación, por decirlo de alguna manera, que dejen muy claros los conceptos para que no haya ningún malentendido. Y el NIH, por ejemplo, también ha presentado una serie de guidelines sobre cómo reportar la información científica. Entonces, aquí simplemente lo que querría decir es que yo creo que la comunicación de ProPrinting por parte de medios de comunicación masivos, de periódicos, televisión o redes sociales, está aquí para quedarse. Y lo que hay que hacer es hacer un poco de training y educación, tanto de periodistas como de la población en general, para que entiendan muy bien qué tipo de datos y qué es lo que se está comentando cuando se publican noticias sobre estos ProPrints y cuáles son las limitaciones. Y esto también vendrá ayudado por el hecho de que los periodistas no solo hablen con los autores de dicho ProPrinting, que muchas veces van a ser muy claros con las limitaciones de sus investigaciones, pero que también lo contrasten con otros investigadores en el campo. Yo creo que esto es algo muy importante. Y me paro aquí, Humberto, ¿algo a comentar? La verdad que muy poco porque ha sido extremadamente completa tu presentación sobre este aspecto en particular de las ProPrinting. Solo quiero mencionar dos cosas. Por un lado, esto no es nuevo, esta es una discusión que hemos tenido justamente en 2018 también, y que involucró una experiencia personal en este caso que tuvimos con una publicación en la revista Nature, a donde un autor llamado Thomas Sheldon en ese momento publicó una nota en la cual sugería que la difusión de resultados de investigación diseminados como ProPrints podía generar confusión. Y en ese momento justamente con un grupo de colegas y amigos publicamos alguna respuesta en una ProPrint, también en la misma revista Nature, en la cual justamente refutamos esta argumentación de Sheldon y mencionando algunas, todos los argumentos que menciona en este momento Sandra. Y también dimos como ejemplo justamente en ese momento, en el 2018, de lo que sucedió con el brote de ébola y cómo se habían compartido en ese momento los genomas de forma inmediata y qué importancia y qué impacto tuvo justamente en el contexto de una epidemia de que esa información sea compartida en tiempo real y no luego de ser refrendada por un sistema de evaluación de pares. En este contexto creo que se está discutiendo constantemente el rol de la diseminación de resultados en ProPrints no es algo menor. También de nuevo, con otra experiencia personal, lo he vivido muchísimo con COVID-19 todos estos años. Como mencionaba al inicio de la charla, hay 60.000 ProPrints relacionadas a esta enfermedad. No se puede leer todo y es muy difícil tratar de tomar una postura sobre el contenido de estas investigaciones en tiempo y forma y por eso es una labor extremadamente difícil. Ahí me pongo del otro lado, de las personas que trabajan en los medios de comunicación, de tratar de conseguir ya sea declaraciones o generar notas, digamos, veraces sobre la información justamente en estos momentos. Porque es algo inmediato. Hemos tenido en este año cientos y cientos de consultas sobre PrePrints distintas que hacían alguna afirmación sobre esta enfermedad y era algo muy difícil estar a la altura de las circunstancias, tratar de evaluar ese resultado, tratar de hacer una revisión, ad hoc, sin que uno no lo pida. Y entonces es una discusión genuina que involucra también una actualización, una gran necesidad y demanda de mayor periodistas especializados en la difusión de conocimiento científico y una reorganización de los patrones de diseminación en medios generales de información científica. Eso nomás. Sí, pues si os parece abrimos la discusión. Si hay algún, estos son los temas que nosotros creemos que de forma más común nos expresan los científicos, reservas que puedan tener respecto a los PrePrints, pero puede haber muchas otras. Si queréis comentar alguna o tenéis alguna pregunta de las que ya hemos comentado, estamos los dos más que encantados de hablar sobre ello. Yo, mientras tanto, quería, que solo quería comentar una cosa y que me ha venido a la cabeza mientras Humberto estabas hablando antes y es que para mí la ventaja de los PrePrints es que una serie de procesos que tenían lugar de forma totalmente opaca, de repente les sacamos la cortina, les sacamos la manta y lo vemos en tiempo real. ¿Esto puede generar dudas? ¿Puede generar al principio un poco de dificultades? Sí, evidentemente. Pero creo que a la larga es un proceso que va a hacer que la ciencia sea mucho más abierta, mucho más colaborativa, que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan y vean cómo se hace la ciencia. Los científicos, muchas veces tú encuentras un resultado y esto es verdad hasta que alguien quizá te lo refute. Y esto no es nada malo, es como la ciencia avanza. Entonces, yo creo que el caso de la COVID-19 y el uso de los PrePrints en esta pandemia ha abierto, esto lo ha hecho visible para la ciudadanía también. Entonces, es un proceso en el que todos estamos aprendiendo y estamos intentando mejorarlo. Para mí, personalmente, las posibles dificultades son menos que los beneficios que la adopción de PrePrints tiene, tanto a nivel individual como científico, como a nivel común, como ciencia, cómo avanza la ciencia con los PrePrints. Sandra, creo que quedó en el tintero una pregunta antes, anterior, de Gerardo, que quizá podemos retomar mientras la audiencia si quiere hacer alguna otra, que dice, en materia de la reproducibilidad de los datos, ¿cómo pueden los repositores de PrePrints posibilitar una mejora en la reproducción de los datos? Creo que de distintas formas. Por un lado, creo que lo mencionamos por lo menos de forma en diagonal durante las presentaciones, de que justamente por el tipo de trabajos. Los repositorios de PrePrints favorecen la deposición de investigaciones que sean replicativas de otros trabajos previos en la misma materia. Esto es algo que no favorecen las revistas en general, que son justamente los estudios de replicación del conocimiento. Hay una crisis muy importante en ciencias biomédicas, en estándares de replicación. Justamente muchos de los resultados que son comunicados en las revistas, luego hay algunas dificultades para replicarlos, y eso se lo ha denominado justamente una crisis. En ese sentido, los repositorios de PrePrints permiten una plataforma en la cual reproducir investigaciones previas para tratar de refrendarlas o validarlas a través de la replicación en distintas regiones, en distintos tiempos, en distintos contextos, etc. Otro segundo aspecto tiene que ver también con los formatos en los cuales se acepta a nivel, digamos, pragmático el contenido en las PrePrints. ¿Qué quiero decir? La mayoría de las revistas tienen algunos requisitos, entonces sus estándares de publicación que tienen que ver, por ejemplo, con la longitud de distintas secciones, con la cantidad de materiales suplementarios, con la cantidad de figuras en los trabajos principales, con la cantidad de datos, etc., ese tipo de cosas. Estas no suelen ser limitaciones en los repositorios de PrePrints, a donde uno, si quiere hacer una discusión realmente extensa, y discutir lo puede hacer y no va a tener ningún requisito editorial que le diga que eso es demasiado. Es decir, que bueno, en ese contexto de que, por ejemplo, uno se puede extender en los materiales y métodos todo lo que uno quiera, sin citar literatura previa, que puede no estar accesible, y estar detrás del muro de pago, etc. Es decir, que las plataformas per se son también más propensas a, digamos, a permitir el posteo de mayor cantidad de componentes que robustecen la evidencia que se presentan los resultados y se discuten las conclusiones de los trabajos. Entonces, esos dos aspectos creo que contribuyen, pero quizás, Sandra, ¿quieres mencionar alguna otra cosa más? No, creo que lo has enumerado todo muy bien. De hecho, ahora estoy viendo otra pregunta. Alguien comenta que ha tenido una experiencia con colegas al tratar de subir un PrePrint, que ellos como autores temen de que otras personas tomen sus ideas, ¿no? Y cómo se podría abordar estas creencias. Yo creo que en este caso es muy importante recalcar que cada vez más los PrePrint sirven como evidencia fechada de prioridad. Es decir, son documentos que tienen su propio identificador digital y esto va asociado a una fecha. Por lo tanto, el hecho de hacerlos disponibles indica que este conocimiento que tú has generado se está asociando a tu nombre. Es decir, tú vas a ser reconocido por esas ideas. Si otra persona te las copia, tú puedes, tienes la capacidad de demostrarlo. Y más allá de eso, tal y como comentaba Humberto, yo creo que también hay que pensar un poco, y eso entiendo que depende un poco del estadio en la carrera científica en la que cada uno se encuentra, pero que la necesidad de avanzar todos juntos hacia la generación de conocimiento, no solo de generarlo solo para publicar, para luego avanzar en tu carrera. Es decir, la importancia de generar conocimiento per se y no solo que nos dé un beneficio propio como científicos. Sé que esto es complicado y sobre todo muy complicado para la gente que está, es más fácil de decir para aquellos investigadores que están mucho más asentados y que para los investigadores más jóvenes aún las citaciones, el factor de impacto es muy importante, pero los preprints, de hecho, lo que están haciendo es protegerte en frente al scooping, más que otra cosa. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguna pregunta más de la audiencia? En general, el otro día estaba en una charla y me gustó mucho el comentario que hizo Ian Chisman y que dijo que de aquí a unos años nos vamos a reír de que los preprints no fueran tan ampliamente adoptados, es decir, que nos parecerá que vivíamos en la prehistoria cuando no había preprints, ¿no? Entonces, esto es un proceso que es un proceso largo, que la pandemia ha acelerado, pero que ya llevaba su trayectoria lenta, pero sin pausa, de cada vez ser más aceptado porque es algo que yo creo que la comunidad necesitaba. Pues, si os parece, si no tenemos nada más, creo que podemos cerrar aquí. Yo, si ponemos un momento las diapositivas, simplemente si queréis más información, si tenéis algún compañero o compañera que no haya podido asistir a la sesión, pero queráis compartir más datos. ASAPBio creó una serie de Frequent Ask Questions y están traducidas a diferentes idiomas, entre ellos al español. Y aquí aparecen muchísimas preguntas, mucho más técnicas, sobre preprints, sobre cómo subirlos a un servidor, sobre scooping, sobre qué revistas aceptan y no aceptan, muchísima información. Entonces, os recomiendo que chequéis la página web. Y nada, espero que después de esta sesión, algunas dudas, algunas preocupaciones se hayan podido ser mitigadas. Esto es un proceso lento y van a ir surgiendo indudablemente otros temas, pero poco a poco yo creo que podremos ir solventándolo y podremos ir aceptando los preprints como algo complementario a lo que ya vendría siendo el proceso tradicional de publicación científica. Bueno, muchísimas gracias Sandra y Francisco, la verdad, y por supuesto, mil gracias a la audiencia por seguir estas presentaciones. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Y bueno, también nos pueden contactar. Ahí están los datos de contacto de Sandra, si no me equivoco. También yo estoy en Twitter, si me quieren buscar, como Humberto de Bat. Y por supuesto, para seguir discutiendo en cualquier otro ambiente. Y bueno, un placer estar y participar de este evento de Sobre Ciencia y Acceso Abierto. Muchas gracias. Bien, no, gracias a ustedes, gracias Humberto, gracias Sandra. Hemos tenido bastante información sobre los preprints en estas tres, cuatro sesiones. Y la próxima semana, el día jueves, vamos a cerrar con la última sesión de este ciclo, prácticamente dedicado a los preprints, para hablar sobre la relación de la ciencia abierta con los preprints, ya entrando en materia de cómo se relaciona y cómo impacta en la ciencia abierta a los preprints, que bueno, ya mucho se ha dicho en estas tres sesiones y ya nos hace como una idea. Nada más que eso, recuerden que ahí está el enlace de asistencia. Va a quedar abierto una vez que se cierre esta sesión, unos 10 minutos más, para que registren su asistencia. Y, pues, nada más, muchas gracias Humberto, muchas gracias Sandra. Y nada más, solo me quedo para darles, compartirles, mejor dicho, compartirles a toda la comunidad una triste noticia que nos afecta a todos nosotros, a Open Lab, a la comunidad. Nuestro querido amigo Iván Lazo, pues, ha partido, ha partido de este mundo. Y bueno, nos ha afectado mucho a la comunidad, a toda la comunidad de Cultura Libre. Y bueno, queremos compartir esto con ustedes, por eso nuestra red social Twitter está un poco callada, pues, él era el que le daba la vida y, pues, nada, este querido amigo Iván Lazo, pues, te dedicamos este trabajo que hacemos en el Open Lab en tu memoria. Gracias. 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 Gracias.